Esto es para mi pueblo querido Amagá, eso Amagá pueblo querido yo te canto A mi terruño la que me vio nacer Con sentimiento a esa tierra que amo tanto La que mi infancia me supo comprender Lindos paisajes en los que el pueblo cautiva Naturaleza que la supo comprender De frente al pueblo sus minas se divisan Con su carbón, caño, saler y el café Mi Dios fue claro y muy preciso Muchos regalos nos dio a la vez Fue sus encantos de paraíso Tierra bien puesta en el Edén Vengan conmigo los invito pa' mi pueblo Amagá, amagá como te quiero A soñar y a gozar ese mi anhelo Ven Amagá, seguro que nos veremos Vengan conmigo los invito pa' mi pueblo Amagá, amagá como te quiero Ay, a soñar y a gozar ese mi anhelo Ven Amagá, seguro que nos veremos Y las mujeres que desfilan como reinas Con orgullo coquetean al caminar Hasta el latio se convierte en pasarela Pares alberdas que por siempre reinarán Lindas veredas que engalanan con encanto Camilo se que se confunde con el cielo Paso nivel que limita con pie cuesta Se une con mina la clarita lo marbello La ferrería, tierra morena La tierra madre, la sed carbón Hombres bien fuertes son obineros Amagá, señores de corazón Vengan conmigo los invito pa' mi pueblo Amagá, amagá como te quiero A contra esquina el barrio de los Murieles Ven Amagá, seguro que nos veremos Vengan conmigo los invito pa' mi pueblo Amagá, amagá como te quiero Ay, a soñar y a gozar ese mi anhelo Ven Amagá, seguro que nos veremos Y a Repuelo, mi hijo Y pa' mi gente en Albania Y todavía mantió que afueste La ferrería, tierra morena La tierra madre, la sed carbón Hombres bien fuertes son obineros Amagá, señores de corazón Vengan conmigo los invito pa' mi pueblo Amagá, amagá como te quiero A contra esquina el barrio de los Murieles Ven Amagá, seguro que nos veremos La calle larga, el altito y mal abrigo Amagá, amagá como te quiero Ay, a soñar y a gozar ese mi anhelo Ven Amagá, seguro que nos veremos Ay, ¿cuándo será que vuelvo, hombre? Pa' que vencille la mula Amagá, amagá como te quiero Amagá, amagá como te quiero